El gobierno boliviano anunció el inicio de su operación militar para aplicar una cuarentena contra el COVID-19 y advirtió impulsar la medida con todo el peso de la ley. El gobierno de la presidenta interina, Yanin Áñez, buscará homologar las medidas implementadas por otras dependencias regionales, municipales y departamentales para regular la política nacional de lucha contra el coronavirus. Esto debido a que algunas autoridades locales han tomado iniciativas no coordinadas para luchar contra el virus, pero que de acuerdo a la constitución boliviana es de competencia exclusiva de nivel central del Estado, la emisión de políticas en salud y la seguridad interna. Áñez anunció medidas para contener la infección. En 48 horas se cerrarán todas las fronteras para los ciudadanos extranjeros. Se suspenden en 72 horas todos los vuelos internacionales, además de reducir la jornada laboral y el horario de servicio tanto de mercados como del transporte público. Desde el fin de semana, el gobierno interino adelantó que hará todo lo que sea necesario, incluso recurrir a la fuerza pública para que todos los bolivianos que se impongan a las medidas preventivas cedan.